Pero Chocholo y toda esa gente para donde va Voy a pimpear mi carro para Autosonido Solano Para que se vea bacano Aquí encuentras todo tipo de accesorios para tu carro y peta Autosonido Solano La gente que sabe de esa Tu vehículo aquí te lo laminamos Arranque pa' acá hermano Los mejores instaladores de GPS Alarma, defensa Y hasta cámara de reversa En Autosonido Solano te lo instalan en lo que tu conversas A tu carro le montamos un musicón Para que te vayas de rumbón Grandes especiales de bombillos LED Estamos para servirle a usted Donde Solano Autosonido Nos vemos allá Dale pa' allá, dale pa' allá Autosonido Solano Avenida Libertad, esquina Mella Teléfono 809-588-0816 Estamos en San Francisco Autosonido Solano Adiós Adiós